Con ustedes, África, un microprograma de la Casa de África en Argentina, Delegación Ciudad de Rosario. Los migrantes de los países africanos representan un pequeño porcentaje de las personas que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. Aunque últimamente sus cifras han ido en aumento conforme las redes de traficantes de personas en el continente americano abren nuevos mercados y capitalizan la creciente actitud antimigrante en algunas partes de Europa. Históricamente, la cantidad de migrantes procedentes de los 54 países africanos ha sido tan poca que las autoridades de Estados Unidos los habían clasificado como otro, una categoría que se ha incrementado de manera exponencial, impulsada recientemente, según las autoridades, por el rápido aumento de personas procedentes de ese continente. De acuerdo con Naciones Unidas, en todo el mundo hay una cantidad sin precedentes de personas en movimiento, las cuales van huyendo del cambio climático, de gobiernos autoritarios y de la inestabilidad económica. El creciente número de migrantes procedentes de África ha agravado la crisis en la frontera México-Estados Unidos, dado que se suman a las masas que migran hacia el norte desde Centro y Sudamérica, así como desde China, India y otros países. En el año fiscal 2023, casi 2,5 millones de migrantes cruzaron la frontera de México con Estados Unidos y cerca de 300.000 fueron procesados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos en diciembre, la mayor cantidad de cualquier otro mes, lo cual hizo que los recursos llegaran a su límite. La mayoría de la gente solicitará asilo, lo que les permite permanecer en Estados Unidos hasta la resolución de su caso, la cual se emite algunos años después. El presidente Joe Biden se enfrenta a la presión de los republicanos en Washington y de algunos alcaldes y gobernadores para frenar el flujo de inmigrantes hacia el país y hacia las ciudades y pueblos a los que les cuesta integrar a los recién llegados. Durante décadas, el Congreso no ha logrado alcanzar un consenso sobre cambios integrales en el sistema de inmigración y esto ha agravado las dificultades para responder a la oleada de ingresos. El gobierno nicaragüense, presidido desde hace tiempo por Daniel Ortega, no restringe la entrada de africanos y al iniciar allí su viaje por tierra, los migrantes se ahorran la peligrosa travesía del Tapón de Darién, una densa selva entre Colombia y Panamá. Los migrantes africanos continúan por Honduras, Guatemala y México hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Entre enero y septiembre, casi 28.000 africanos pasaron por Honduras seis veces más que en el mismo periodo de 2022, según el gobierno hondureño. Guinea, Senegal y Mauritania están entre los 10 principales países de esos migrantes, solo un par de decenas de personas de cada uno de esos países viajaron a través de Honduras en 2020. Aunque Estados Unidos ha incrementado los vuelos de deportación, ha tenido que seguir liberando a muchas más personas dentro del país debido a que los centros de detención de inmigrantes están llenos y las familias no pueden estar encerradas por largos periodos. Además, es muy difícil deportar a las personas a países de Asia y África por la distancia tan larga y la falta de aprobación de muchas naciones. La inmigración ha causado inquietud en muchos países del otro lado del Atlántico. En algunas elecciones nacionales del año pasado, la más reciente en los Países Bajos, se impusieron candidatos de derecha que tienen una plataforma anti-inmigración. Francia, Alemania y España han llegado a acuerdos con Túnez y Marruecos para que intercepten a los migrantes que transitan a través de ellos. Y el 20 de diciembre, la Unión Europea firmó un pacto para facilitar la deportación de solicitantes de asilo y restringir la migración a ese bloque. De acuerdo con Ali Tandian, profesor que se especializa en estudios de migración en la Universidad Gastón Berger de Senegal, la ruta desde África Occidental a través de Centroamérica surgió hace algunos años. Sin embargo, las salidas aumentaron en 2023, cuando cada vez más migrantes empezaron a volar a Nicaragua vía Marruecos y Turquía. Ví que la gente había llegado a Estados Unidos, dijo en una entrevista Osman Camara, de 27 años, estudiante universitario de Mauritania, que ahora está en Estados Unidos. Marruecos controla los mares, lo que dificulta llegar a Europa. Camara dijo que ya no se sentía seguro en Mauritania, donde los grupos de derechos humanos han documentado abusos generalizados contra las minorías negras y que pensaba solicitar asilo en Estados Unidos. Pidió prestados unos 8.000 dólares a un amigo para hacer el viaje, que Camara dijo que devolvería una vez que tuviera trabajo fijo en Estados Unidos. A diferencia de muchos de los migrantes procedentes de países de América, muchos migrantes de África y Asia tenían familiares o amigos que podían ayudarles a pagar el viaje en avión a Nicaragua. Más de una decena de migrantes entrevistados dijeron que en la frontera se habían entregado a los agentes fronterizos de Estados Unidos, quienes los mandaron en autobús a un centro de procesamiento. Ahí pasaron dos o tres noches esperando su turno para dar su información personal a las autoridades. Fueron liberados con documentos que indicaban que estaban en proceso de deportación y que deben ir a un tribunal en una fecha concreta en la ciudad en la que dijeron que iban a vivir. Finalmente, los migrantes fueron liberados en el centro de San Diego, donde les proporcionaron comida y ayuda para comunicarse con amigos o familiares en todo el país, los cuales casi en todos los casos les pagaron los boletos de avión hacia su destino en Estados Unidos. Al haber logrado llegar a Estados Unidos, muchos manifestaron su optimismo de comenzar desde cero en distintas ciudades del país. Pero algunos de los que viajaron a Estados Unidos dijeron que en las redes sociales se había omitido mencionar los peligros que podrían enfrentar en su trayecto, sobre todo en Centroamérica y México. En los últimos tres años, más de 13.000 nigerianos han regresado voluntariamente a su país de origen con la ayuda de las agencias gubernamentales nigerianas y la Organización Internacional para las Migraciones, según las Naciones Unidas. El sueño de una vida mejor en Europa se esfumó tras sufrir traumáticas experiencias de violencia y racismo en Libia. En su regreso a Nigeria se registran, reciben comida, albergue y asistencia médica. El mayor desafío es la salud mental de los migrantes. La migración africana es muy diversa y tiene lugar sobre todo dentro del propio continente. Según la Organización Internacional para las Migraciones, alrededor de 21 millones de africanos vivían en otro país del continente en 2020. El número de mujeres africanas que viven en otras regiones del mundo superó los 19,5 millones en el mismo año. Después de todo el trauma que sufrieron, todavía tienen que caminar para llegar a un pueblo donde puedan recibir primeros auxilios. Por regla general, son jóvenes de entre 20 y 30 años, pero también mujeres embarazadas, niños o ancianos. No todos logran superar este calvario. Algunos se quedan atrás en el desierto. Pero a medida que aumenta la migración, también lo hace el número de deportaciones. Argelia, por ejemplo, ha deportado en masa durante estos años. Entre enero y finales de marzo de 2023, más de 10.200 migrantes fueron abandonados en el desierto cerca de la frontera con Níger, según la red de activistas Alarm Form Sahara. Según el director Mokhtar Dan Yaye, los transportes de deportación se pueden dividir en dos grupos. En los llamados transportes oficiales, se traslada sobre todo a los ciudadanos de Níger, tras un acuerdo entre este país y Argelia. Los transportes no oficiales, por otro lado, se realizan con personas de África Occidental y Central y también de países árabes o asiáticos. En Argentina hay aproximadamente 150.000 afrodescendientes actualmente. Un dato revelador que proporcionó el último censo poblacional realizado en 2022 estima que de más de 10.000 africanos que viven en nuestro país, cerca de 5.000 provienen desde Senegal. Senegal es una república presidencialista que dejó de ser colonia francesa en 1960 cuando logra su independencia. Es uno de los pocos países del continente africano que pudo desarrollarse con sustentabilidad y autonomía durante estas últimas décadas pero que aún dista mucho de poder solventar todas las necesidades básicas de su población. Es por esta razón que muchos senegaleses al igual que muchos otros africanos y africanas tienen la necesidad de emigrar a distintos países de Europa y de las Américas en busca de nuevas oportunidades y mejores condiciones de vida. A finales del siglo XX más precisamente entre los años 1998 y 1999 Argentina recibió las primeras oleadas de senegaleses y a partir de 2010 se incrementó aún más. Por lo general son la mayoría hombres que viajan solos aunque también arriban mujeres pero en menor cantidad. El objetivo es el de cualquier otro inmigrante que llega a un país desconocido con la intención de poder desarrollarse y progresar. A pesar de tener la dificultad y la necesidad de aprender un idioma diferente y adaptarse a nuevas costumbres el mayor reto de los y las senegalesas en nuestro país es tener que enfrentarse a la estigmatización la discriminación el racismo y la invisibilización. Argentina es un país que en su carta magna posibilita la libertad de toda persona de distinta nacionalidad a poder vivir libremente en nuestra patria y que sea tratada con respeto e igualdad otorgándole todos los derechos como cualquier otro ciudadano o ciudadana pero la existencia de construcciones idealistas patriarcales y fuera de todo sentido muchas veces hacen de esta norma una excepción para algunos. Algo significativo y de suma importancia es que el Estado argentino ha incorporado a su legislación de leyes parlamentarias la resolución 68 barra 237 de la Asamblea General de la ONU que establece el diseño internacional para los afrodescendientes desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2024 el tema del diseño internacional para los afrodescendientes es afrodescendientes reconocimiento justicia y desarrollo esto representa que todos los Estados integrantes de Naciones Unidas deben trabajar para incrementar condiciones de igualdad justicia desarrollo paz educación y compromiso para que cada persona proveniente de los países africanos y afrodescendientes residentes puedan gozar de plenos derechos otro hecho significativo de Argentina es que en el artículo 3 la ley de migraciones se garantiza el derecho a la reunificación familiar independientemente de si se haya obtenido la ciudadanía en el mismo sentido en esta legislación la Argentina se asume como favorecedora de la entrada de migrantes lejos de dificultarla en efecto y a nivel internacional la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el principio de no discriminación es uno de los pilares de cualquier sistema democrático y que el principio de no discriminación es una de las bases fundamentales del sistema de protección de derechos humanos el respeto y la no discriminación son la puerta de entrada para que todos seamos vistos como iguales sin importar nuestra procedencia nuestro color de piel o nuestros orígenes de pertenencia debemos entender colectivamente como sociedad que para cambiar las injusticias de este mundo se necesita que cotidianamente levantemos la bandera de los derechos humanos el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos acompaña y respalda a los inmigrantes sin importar su procedencia a su vez como organismo que defiende la integración y la igualdad entre los pueblos garantiza los esfuerzos que el Estado realiza a favor del inmigrante y las legislaciones para que pueda establecerse con dignidad en el territorio de Argentina un verdadero ejemplo de empatía y solidaridad consiste en ponerse en el lugar del otro y de cómo quisiéramos ser tratados si en alguna oportunidad o circunstancia de la vida nos toca emigrar a otro lugar con la incertidumbre de no saber qué nos espera enfrentando un nuevo presente y acompañados solamente por nuestros recuerdos con ustedes África es un programa de la Casa de África en Argentina delegación en la ciudad de Rosario provincia de Santa Fe República Argentina de la Casa de África de la Casa de África de la Casa de África de la Casa de África